Pero también necesitamos y queremos saber lo que es de la parte masculina Lo volví loco a este muchacho, lo volví loco Lo hemos querido tener varias oportunidades, se nos fue postergando No, pero rompe todos los celulares, rompe todos los celulares que tiene y los rompe Y bueno, ahora que tiene el celular para hablarnos, vamos a aprovechar y le damos la bienvenida a Yamil Peralta Cerca del Reino Yamil, bienvenido Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Contentos de poder tenerte al fin, Yamil, bienvenido a Cerca del Reino Y bueno, contanos tu actualidad, un poquito cómo estás De cara a lo que van a ser los preolímpicos Y entreno a Cerca del Reino en el final, dando el peso Ya cuidándonos y esperando que ya esté ese maldito sorteo Para poder empezar a pelear y poder ganarnos nuestra plaza en la Olimpidad Contanos Yamil, ¿cómo fue la preparación de cara a este certamen tan importante? El cual te puede otorgar ni más ni menos que la posibilidad de clasificar un juego Olímpico y contanos vos, ¿cómo lo fuiste preparando? Y tenemos, la preparación que hicimos fue, tenemos la mañana de preparador físico a Fabián Escalada Y Richard Meloni Y bueno, a la tarde tenemos a los profes, a García, a Gallito, a Marco, al Mono Sosa Que están acompañándonos y bueno, para todo lo que necesitamos Cuidándonos para el peso y bueno, ayudándonos para todo lo que necesitamos A pleno, mucha concentración y mucha ganas de pelear Yamil, bueno, de cara a este sorteo tenés algún preferido para pelear ¿Con quién te gustaría o con quién esperás que te toque el sorteo? No, la verdad que no espero ningún rival ni nada Ojalá que nos toque un buen sorteo y que les vamos a pelear Las cosas es ganarnos las olimpiadas Para Melián, para mí ya sería nuestra segunda olimpiada Sería un honor poder representar a nuestro país La verdad que contento Más que nada contento por estar peleando lo que es otro peor olímpico Poder llegar a otra olimpiada Y más que nada disfrutando nuestro, por lo menos para mí Mi último campeonato Que después de la olimpiada tengo ganas de hacerme profesional ¿Hay alguien con quien no te gustaría enfrentarte de movida? No, que venga el que toque el que toque Hay que ganarles a todos y para ser el mejor Hay que ganar también la olimpiada Así que imagínate, si nos estamos preocupando por lo que hay en América Los europeos que también están fuertísimos No, que toque el que toque Jamil, te saluda Gustavo Te agradezco porque hoy te bombardeé mensajes Y tuviste la buena onda de salir Y de esperar hasta esta hora para poder conversar con nosotros Y más que nada te quería consultar De cuánto pesa tu experiencia A la hora de estar con este equipo argentino Que va a ir en busca de las plazas para los Juegos Olímpicos Desde el viernes Gracias Gustavo, todo bien Y toda vez que no te confesé porque tenía el teléfono roto Así que recién ahora que conseguí un teléfono podemos hablar Y nada, no, yo creo que no pesa nada Somos todo un equipo Tratamos de ayudar a los chicos nuevos Dejarlo Algunos están nerviosos Es común porque son los campeonatos Imagínate que clasifican para una Olimpiada Es el sueño de todo Puedes llegar a esa etapa de boxeo Y nada, tratar de aconsejarlo Decirle que no hay ningún monstruo Que a todo se le puede ganar Que está todo en el corazón Y en la gana de que uno tiene que ganar El que quiere que estaba a llegar Y que hay que dejar todo Que los rivales, bueno Pueden llegar a lo difícil Con la experiencia y todo Pero Quien te quita lo bailado Hay que dejar todo Y tratar de llegar a la cima Y a la hora de tu boxeo en lo personal ¿Cuáles son las cosas que crees? A la hora de hablar de tu boxeo De tu despliegue En la experiencia que ya tenés como boxeador amateur ¿Qué cosas tendrías que corregir en estos últimos días? ¿O mejorar para llegar 100% al Pro Olímpico? Y ahora Ya ahora Ya creo que no hay nada para mejorar Hay que tratar de De Dar el peso Hacer manoplas Estar lo más rápido posible Lo más concentrado posible Y Y bueno Si se puede Estar A este tarpillo Con la guardia alta Y bueno Después Ahora Ya Ya los guantudos Están terminando Creo que hoy Hoy Los últimos Los chicos Eran los últimos guantudos Que estaban haciendo Así que Ya no se podía Ya no se puede Cambiar o nada Hay que Lo aprendido Lo enseñado Ya está Todo dicho Así que Hay que ir Y por lo mejor Yamil En las últimas horas Salió una declaración De Luis Romeo Afirmando de que En caso de que Ningún boxeador argentino Clasifique a los Juegos Olímpicos Analizaría la posibilidad De llevar a algún boxeador profesional Esto en el seno interno De ustedes ¿Cómo les cayó Justamente En la previa A lo que va a ser El Preolímpico? ¿Cómo te dijo Que van a Hacer Los Juegos Olímpicos? Que en caso Que no clasifique Ningún boxeador argentino Sea de la parte masculina Como femenina Amateur Amateur obviamente Analizaría la posibilidad De convocar A boxeadores profesionales Para que disputen Los Juegos Olímpicos Sería Sería buenísimo Eso Pero no Si No No clasificara Ninguno Pero si Estaría bueno Que Que profesionales Que puedan Pelear Por ahí No con tantas Peleas No como Madrigueva Que ya tiene 80.000 Peleas Pero si Con boxeadores Que tengan 20 30 Profesionales Pero Vamos a clasificar Dario Con respecto A lo que te preguntaba Gastón ¿No crees que también Le quita un lugar A esos boxeadores Amateur Que tienen el sueño De llegar A un Juego Olímpico Y por ahí En las próximas ediciones Porque me parece Que esto logró Por las próximas ediciones Donde se abriría Esa posibilidad Que estén los boxeadores Profesionales No tanto en esta De Río ¿No crees que también Perjudicaría A lo mismo Que viviste vos De como te clasificaste La otra vez O como tenés La posibilidad En esta Y no sé Yo No creo Por ahí Eso Porque La verdad Hay Muchos amateurs Que son Mejores Que muchos Profesionales Cualquiera De la selección Lo puede pedir A cualquier profesional Tranquilamente Y eso Lo vemos nosotros Lo veo yo Lo veo la gente Afuera Lo ven Los periodistas Que van Al cenar Y Los profesionales Que vienen A entrenar Con nosotros Que 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 tan difícil La materia Y malo Que tienen Pro olímpico En sí Más campeonatos Si peleas Como la World Series Que viene Sumando A pleno Así que No sé Sería Sería también Un Sumar Experiencia Poder pelear más Porque es difícil Conseguir rivales Es difícil Pelear No 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 Peleamos Pero si no Una materia Es difícil Conseguir pelear Yamil Recién mencionabas La World Series Y justamente Sabemos todo Lo que se lo ha criticado El año pasado Este año Arrancaron con el pie derecho Los chicos Pero sin embargo En la última jornada Una doble jornada Volvieron a caer ¿Te parece que son injustas Las críticas? Y a veces Me parece que Hablan de más Porque Porque no saben No No saben Lo que Las cosas que tienen que pasar Bocceares Que Lo llaman Serio Hay Bocceares que No 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 tengo el nombre Pero Hay personas que Lo traen Lo traen De otras provincias Que por ahí No tienen tanto Fogedo Que Que por ahí No tienen tanta experiencia Y los humanos Son personas que tienen 300, 400 peleas Que tienen una limpiada Que tienen Que pelearon por todo el mundo Que Que no estaban peleando Con cualquier persona Y Y los pibos Estén la cara Y Y Es difícil Que tocan El orgullo Porque Porque Le pegan feo Y Le pegan por tele Tuzma Y A veces Hablar mal Tira también Al goceador abajo Y A las personas Que se sacrifican Día a día Haciendo este deporte Yamil Vos que Estás en el Senar Y que ya hace Un tiempo largo Estás Defendiendo Los colores de Argentina Representando a nuestro país En distintas competencias Hoy El apoyo Que se le da Desde el lado Del boxeo Y del lado De afuera Con Sponsor Con la Secretaría De Deportes Vos crees que alcanza O es muy poco No Alcanzar Alcanza Pero Mientras sea más Sería mejor Porque vas a ayudar Es un incentivo Ayudar al goceador Pero Si hablamos De la bolsa Pues Ahora que Estás en la selección Solamente Los que están En la selección Son los que tienen Esas becas Después Hay otros Goceadores Que son Que no tienen Beca Que Vienen a otra provincia Y que Por ahí no hay del peso Y los llaman Y le dicen Que querés pelear Y Venite para acá Y Bueno Yamil Te agradecemos Obviamente Esta comunicación Telefónica Que has tenido Con nosotros Deseate Que no rompas Más Ningún celular Así podés Seguir teniendo Charlas Con nosotros Si no Se me complica Si se le complica Bastante Y no sé si No sé Yamil Yamil Antes de terminar La charla No sé si vos sabías Que hay varios Boxeadores De los pesos Pesados Que lo están Desafiando A Gustavo Llámese Vidondo Llámese Marcelo Domínguez Mojarra Valori Tenés algo Para decirle A Gustavo ¿Cómo lo ves Como rival? Y Mirá Que Le pongo papita Y es un pancho Completo Bueno Yo también Te quiero No La mejor Igual Vamos Hay que subir Bueno Yamil Te agradecemos La comunicación Telefónica Esperemos Obviamente Tu clasificación A Río de Janeiro Donde cerca del Río Va a estar presente Y desearte Lo mejor Y te esperamos Acá En el piso Con todo Muchísimas gracias Por llamar Por querer Comunicarse Conmigo Por hablar Y bueno Por querer Contarle un poco De lo que se viene Y las cosas Que nos pasan Así que bueno Gracias por preocuparse Y bueno Gracias por llamar Y preguntar siempre Salud a la radio Y bueno Nos vemos De Tres Olímpicos Nos vemos Ariel Muchas gracias